El DANE dio a conocer el reporte de inflación para 2022 y el dato supera las expectativas de los analistas, más de 7 puntos porcentuales frente al costo de vida en 2021. Para diciembre de 2022 la inflación alcanzó un nivel de 1.26% y la variación anual fue 13,12%. Como se habían anticipado, los alimentos y las bebidas no alcohólicas siguen siendo los que más presionan las alzas en la canasta familiar. También subieron los precios de hoteles, restaurantes, electricidad, agua, gas y combustibles. Este IPC se vio prácticamente empujado por lo que sucedió en alimentos y bebidas no alcohólicas que alcanza una contribución de 4.88 puntos porcentuales. Al mirar los productos que más han subido de precios se tiene la cebolla al 106%, la yuca 88%, los plátanos 66%, el arroz 54%. Entre las causas para ese comportamiento se cuentan los altos precios de los insumos principalmente importados. Así como la ola invernal. Las ciudades con mayores aumentos en el costo de vida son Cúcuta, Cincelejo, Valledupar, Montería, Cartagena y Barranquilla. Mientras que las que reportan menores incrementos son Bogotá, Manizales, Medellín, Bucaramanga y Pasto. La variación anual más alta la representa la ciudad de Cúcuta con un 16.34%, seguida por otras ciudades también de la costa caribe como Cincelejo, 15.83%, Valledupar, 15.53%. El aumento en la inflación en 2022 estuvo por encima de lo que esperaban los analistas. Esta situación se convierte en una presión para el Banco de la República que debería mantener los aumentos en las tasas de interés. Estos datos se ubican nuevamente en máximos de cerca de 23 años y por encima de las expectativas de los analistas del mercado. Lo que vemos es que el Banco de la República muy posiblemente en su reunión del 27 de enero seguirá subiendo sus tasas de interés para de alguna manera desestimular el consumo y podrá subir inclusive hasta un punto porcentual. Dirigentes gremiales dicen que es un dato no solo sorprendente, sino preocupante. Como todos sabemos, esta variable es una variable que afecta especialmente a los hogares más vulnerables, que mantiene sus ingresos normalmente a lo largo del año, pero cuyos gastos aumentan a lo largo de los meses. Destacan la decisión de aumentar el salario mínimo del 16% este año. Consideramos que es especialmente valioso haber tomado la decisión de hacer un incremento del salario mínimo que fuera del 16%, que superó en más de dos puntos, casi tres puntos, la inflación presentada durante el año. En los hogares en condición de pobreza la inflación fue de 14,92% en 2022, los de los ingresos medios de 13,28% y de los ingresos altos en 11,52%. Gracias. 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 Gracias.